Efectivamente, el día 3 de noviembre, en horas del mediodía, tuve la primera situación, un hecho de inseguridad, donde ingresaron a mi domicilio. En esa oportunidad, mi señora, junto con las nenas, salió de la casa a hacer unas compras, al almacén de dos cuadras de distancia. Salió 15 minutos, y en ese interín, cuando regresa, bueno, un malviviente ingresó por un espacio del baño, una banderola, y allí me sustrajeron diferentes efectos personales de valor, dinero, joyas y otros elementos. Y bueno, la situación indignante, de tristeza, de lo que uno siente cuando sufre esto en carne propia, nunca me había tocado. Cuando yo vine al Más Fuerte, era una localidad muy tranquila, muy segura, nunca he tenido problemas, me ha ocurrido esto. Traté de buscar consuelo, diciendo, bueno, son cosas materiales, cuesta muchísimo, se irán recuperando de poco. Traté de buscar esa vuelta, y bueno, agradecí que en ese momento no había nadie en mi casa. Después, bueno, traté de hacer un esfuerzo, puse un sistema básico de alarma, este último fin de semana, me lo instalaron, y bueno, ocurrió en horas de esta mañana, bien temprano, un hecho que, bueno, no llegó a concretarse, pero fue un intento de forcejeo. Veinte días justo después, se produce una nueva situación, pero esta vez no pueden entrar, porque ¿cómo se dieron los hechos? Exactamente, yo salí a trabajar, no era bien temprano de la mañana, a las 7 y 10 me habría retirado de mi casa, quedó durmiendo mi señora con las nenas, 7 y 20 aproximadamente, siente que tocan la puerta, tarda un poquito mi señora en ir a tender, cuando se acerca a la puerta, empieza a ver un forcejeo importante, golpes, ella comienza a gritar por la desesperación, y bueno, aparentemente allí se habrían percatado y se escaparon, y ahí avisaron a la policía, al grupo de vecinos, que los vecinos se han solidarizado, cuando vieron que era mi caso nuevamente, no lo podían creer, y bueno, la policía actuó inmediatamente, eso también debo reconocerlo, y bueno, vivir otra vez todo lo mismo, en menos de 3 semanas, la misma sensación, esta situación de inseguridad, de intranquilidad que uno tiene. ¿Habría gente o algún automóvil identificado, si es que se puede hablar de esto, del primer robo que se concretó hace 20 días? Por lo que estuvimos charlando, que está en materia de investigación con la policía, ha habido avances importantes, se identificó el vehículo, así que se están haciendo las actuaciones pertinentes, para poder seguir con el proceso, digamos. Bien, ¿y de los de esta mañana? Los de esta mañana no tuvimos suerte, también nos enteramos que a una vecina que está a dos cuadras de la casa nuestra, hicieron el mismo intento de forcejeo con la puerta principal de entrada, no lograron concretar el hecho, y también se retiraron raudamente el lugar. Seguramente has tenido contacto con el resto de los vecinos, ¿qué es lo que dicen, qué manifiestan, qué esperan? Bueno, hay mucha indignación, tenemos un grupo del barrio, hemos visto que en la ciudad también han ocurrido en otros sectores hechos similares, con lamentables resultados en cosas materiales, y bueno, estamos movilizados, nos estamos ayudando, son solidarios, avisar, alertarse, hacer sonar las alarmas, llamar a la policía, y eso es lo más importante, me toca a mí, lamentablemente, no quiero que le toque a otro vecino, por eso también agradezco el espacio que vos me brindás, expresar esto, que seamos solidarios y estemos alertas, porque no sabemos a quién le puede tocar mañana. A través de las redes sociales había hecho un escrito reclamando a las autoridades. Hice un descargo, si servía de algo en mis redes sociales, más allá que la municipalidad está haciendo un esfuerzo que lamentablemente no alcanza. La policía tiene medios muy básicos, muy elementales para hacer una custodia en una población de casi 20.000 habitantes, y bueno, yo también entiendo que hay una autoridad política a nivel provincial, que es el legislador Adriana Escorza, que si me está viendo, por favor le pido que actúe, que gestione, yo sé que estuvo reunido con el mayor de la departamental tercero arriba, por esta seguida de hechos, y también con el ministro de seguridad, pero lamentablemente no veo respuestas, me vuelve a tocar hoy a mí, gracias a Dios no pasó a mayores lo de hoy, pero son 20 días, y cualquier persona en lo emocional se destruye en tan poco tiempo. Gracias.